Hola, yo soy Felipe y en este video vamos a aprender a realizar el registro contable de una venta de mercancías con el sistema de inventarios permanente. Te recuerdo que si no tienes un buen manejo de las cuentas, te dejaré aquí, en donde estoy señalando, una lista de reproducción y unos videos que te van a ayudar. También te recomiendo suscribirte al canal y revisar los otros videos, porque tengo muchos más ejercicios con otros registros contables que de seguro te van a ayudar. Sin más que decir, vamos con el problema. El enunciado nos dice, una empresa vende 9 millones de pesos en mercancías. Esa mercancía fue comprada en 7 millones de pesos. En la venta, cobró IVA del 19% y le practican retención en la fuente por compras del 2,5%. Sus clientes pagan con consignación bancaria. Muy bien, ya tenemos todos los datos para empezar a hacer el registro contable. Cuando nosotros vendemos, la primera cuenta que abriremos será la 4135, que se llama Comercio al por mayor y al por menor. Estoy utilizando algunas abreviaturas que tal vez no son correctas, pero es para agilizar el video. Ya que esta cuenta inicia con 4, significa que es una cuenta de ingresos. Y las cuentas de ingresos aumentan su valor por el lado del haber. En este caso aumenta porque soy yo quien está vendiendo y obteniendo ingresos por eso. El valor que registraré aquí es el valor al cual estoy vendiendo. Por lo tanto, envío 9 millones de pesos. Ahora, la siguiente cuenta es la del IVA, o Impuesto al Valor Agregado. Su código es 2408 y su nombre es IVA por Pagar. La cuenta del IVA se comporta diferente a todas las otras cuentas. Registro su valor en el mismo lado de la cuenta que la está generando. Por lo tanto, como sacaré el 19% de 9 millones de pesos, y los 9 millones de pesos están en el lado del haber, registraré el valor del IVA en el haber. Ahora, 9 millones de pesos por el 19% me da 1 millón 710 mil pesos. Bastante fácil, ¿no? Ahora, la siguiente cuenta es la de la retefuente, o retención en la fuente. Su código es 1355. Así es. Cuando soy yo quien vende, la retención se maneja como un activo. Y su nombre es retefuente, o retención en la fuente por compras. Como es un activo y soy yo quien está vendiendo, lo voy a registrar en el lado del debe. Porque es como si estuviera aumentando. Para calcularlo, lo que hago es 2,5% por 9 millones de pesos. Eso me va a dar 225 mil pesos. Y continuamos con la cuenta 1110, porque nos dice que se paga con una consignación bancaria. Cada vez que involucremos nuestro banco, abriremos la cuenta 1110 llamada Bancos. Como su código inicia con 1, es cuenta de activos, y recordemos que está aumentando porque soy yo quien recibe el dinero por lo que estoy vendiendo. El valor que enviaré a esta cuenta será 9 millones de pesos, más 1 millón 710 mil, menos 225 mil pesos. Eso me va a dar 10 millones 485 mil pesos. Y ahí se cumplió el principio de partida doble. Todo lo que se debitó, ahora se acreditó. Sumas iguales en la columna del debe y el haber. Pero como este es el sistema de inventarios permanente, todavía necesito sacar la mercancía de mi empresa. Es decir, yo ya vendí esto, ya obtuve dinero, pero ya no tengo la mercancía porque se fue con mi cliente. La primera cuenta que abriré será la 1435, que ya sabemos que es mercancías no fabricadas por la empresa. Y esta cuenta es de activos, pero en este caso disminuye, porque la mercancía se va de mi empresa. Ya no es mía, ya no es de mi propiedad. Y el valor por el cual se va es el precio al cual yo la compré. Y el enunciado nos mencionó que habíamos comprado esa mercancía en 7 millones de pesos. Está disminuyendo por el lado de la ver. Pero como el principio de partida doble nos dice que todo lo que se debita o todo lo que se acredita, también tiene que ocurrir en viceversa, abrimos nuestra cuenta 6135, que se llama Comercio al por Mayor y al por Menor. Sí, ya sé, tiene el mismo nombre que la cuenta de acá arriba, pero son diferentes. Esta, su código inicia con 6 y es cuenta de costos. Toda cuenta que su código inicia con 6 es cuenta de costos. Y los costos aumentan por el lado del debe. Es decir, cuando yo incurro en ellos, los voy a escribir en las columnas del débito. En este caso, está aumentando porque yo estoy vendiendo. Con el sistema de inventarios permanente, los costos se incurren en el momento en que yo vendo. Y aquí envío los 7 millones de pesos. Y nuevamente se cumple. Lo mismo que tengo registrado en el haber, lo tengo registrado en el debe. Se cumple el principio de partida doble y así de sencillo se realiza el registro contable de una venta de mercancías con el sistema de inventarios permanente. Muy fácil, ¿no? Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.